Seee, seee, seee Yo estoy esperando a Barca Gamer, Sebas ¿Qué opinas? Siempre estoy esperándolo, ¿no? Barca Gamer A ver, pendejo, ¿cómo que no me ubicas? Ah, no, 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 no Te va el imbécil El Sebas, literal, entras a un directo Y le parece que está hablando Juan Guarnizo o yo Y sí Es como la combinación No tiene identidad propia al pendejo Ya ves Ah, no, no, no Dale, ready, Barca Es que no estoy listo Ay, Sivas, Sivas, por favor En tu stream no te putas callas Ya te pareces a mí Sí, verdad, el Barca, el Barca No me copies Sé tú Sí, también hace cosplay de Barca, ¿eh? ¿Quién está viendo Dragon Ball Z, what the fuck? Dragon Ball Z ¿Qué? Tremendo, tío ¿Qué? ¿Qué le estás? ¿Estoy viendo Dragon Ball, yo? ¿Qué pedo, Andrés? Yo de plano, ¿no? Creo Estoy farmeando bien, chingón, todo único de su puta madre, ¿eh? Bueno, la idea sería no hacer eso Ah, ¿le quieres pelear? Ay, no, 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 no Mames, no, no, mames Ah, el robot me metió a la pija No, mames ¡Qué puta hueva, cabrón! No, pues, a huevo El de modo Dragon no tiene escudo Y ese wey que viene volando con escopeto tampoco Aquí, aquí, mira Güey, esa canción de ansiedad Sí te da chingo de ansiedad, ¿no? ¿Fino ustedes? Sí, qué pedo ¿A poco sí la escuchaste completa? No, 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 no No, no, mames O sea, ansiedad no me dio Pero sí me incomodó Me tuve que poner un flush No, o sea, sí te incomoda O sea, de verdad Te pone así como que Yo la escuché como 30 segundos, güey Y me sentí así como que, no sé Como raro Hasta se me subió el... ¿Cómo se dice el... ¿El colesterol? Ah Ah, pendejo Presión, presión, presión No es presión tampoco La presión Los latidos Los latidos, ajá Pero ¿cómo se dice en español? El heart rate El corazón, el... El ritmo cardíaco El ritmo cardíaco, eso Bien, se va bien, el doctor Eso, eso La presión Es el frío Paquicardia Soy gordo, ¿verdad? Te dio cáncer Pues de hecho Después me tienes que escuchar un flush Se supone Y no te quedas infectado Va Viránide de la verdad Y Sebas tiene que ser una verdad Vas Y tiene que ser una verdad Así que salsosa No me gustan tus videos Me cobraste de más Ok, a ver Este... Lo más culposo Que He hecho Los dios los edita a mi hermanito A la vieja Y lo patea Le pago con paletas Le dijo que no me pagan Ándale, ándale Es un trabajo de caridad Para un amigo que está empezando Dale pues, evitas Y es que estoy pensando Estoy pensando en una salseante Pero No sé No sé La verdad O sea Nunca te he cobrado de más Obviamente Nunca te he cobrado de más Pero Uy, brodecito Cuidadito con lo que dices No, no, no De verdad No, nunca Este, pero Bajea uno Vengan por favor Vengan, ayuda, ayuda No tengo armas Tengo más que un sniper Ok, estoy Ah, pues estoy contigo Van a... No, van a revivir uno Aquí, van a revivir uno Está abajo Está abajo de nosotros Aquí En el 30 En el 30 Voy Barca, cuidado Ya, ya Buena Buena Otro, 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 otro A 20, vida, 20, vida Muerto Ya son todos No, deja Deja, se vas a morir Sí Hasta que diga la verdad Sí Sí, hasta que diga la verdad Ah, mira Mira, mira También te han hecho a tu perro Un enlazador Tampoco es de inventar, eh, cabrón Tampoco es de huevo No, no, no Fíjate que no Fíjate que no Pero Una vez Que este Te dije que Me iba a entregar un video O algo así Ajá Porque no tenía internet Siete en internet Pero había salido Con mi papá O algo así Ajá Ajá No, de verdad Sí, sí, sí Vale Pues ya sé que ahora me mientes Vale, está bien Ahora dile adiós a tu papá Dicho mañana Lo voy a ver Me ha pasado Dice Nene Nene No 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 Tú me lo dices A cada rato No Y ya solo es una verdad ¿Y ya solo es una verdad o? El River El River El River A mí no me pasa Y siempre loco la verdad Sí, güey Eso es Claro Por supuesto Claro Tú ni hablas, hermano No Eres fudo Ah, no es mudo ¿Eh? Nadie pensaba que si era mudo, güey Charlie O sea, no es mudo Güey, el River me dijo que necesitamos para una operación Güey, yo le mandé mil dólares No, la madre Toma Ya, amigo, yo también soy mudo ¿Me ayudas? Ni un secreto guarda bien el Sebas ¡Dooooooos! Oye, oye, hablando en serio, Sebas Tú y el River Si son así como que Amiguis o Neil Ah, no Pero voy a mi cagada Eh, sí O sea, bueno, fuera directo O sea, fuera de quien tú O sea ¿Sabes qué jugamos? ¿Sabes qué jugamos? Crunkers No, no Tampoco Ah, qué chido Este, jugamos ¿Me dan balas de neper? Sí, voy Una vez jugamos No, no, siempre me damos ¿Daje 3? ¿Sabes que River es súper? Güey, dos viejitos jugando Qué pedo ¿Qué estás platicando? ¿Cuánto le robaste a él? Ah, yo le saqué 50 dólares ¿Y tú? ¿Sabían que River es súper? Trae hard del 2-3 A la verga Ah, me trae datos curiosos Que me valen verga No, pues, ¿qué hacen tus editores? Nada Me valen verga Te van al parque A jugar ajedrez Vaya, vaya A ti va a interesar En vez de estar editando Pues gastan su puto tiempo Ya ves Jugando ajedrez ¿Y qué chingados también Tejen o qué verga? Tejiendo, güey Los imagines Con el Sony Vegas Mientras renderiz Ahí estoy aquí No me acuerdo Últimamente no ha dicho Estas malas palabras, ¿verdad? Y de que Chismeando, güey Ya sé ¿Te acuerdas cuando el Deno subió el sueldo Y luego nos los bajó Por el responsable? Ah, sí Qué cagado Oye, ¿qué opinas de tu reemplazo? No Oye, par acá Eh ¿Puedes darme balas de Snekton? Ah, sí Bien Beautiful people Ah, no Ah, no Pues si me vas a dar una mierda Me lo muevo Ah, bueno Dormelos, pues Ah, no ¿Quieren bendas? ¿Quieres bendas, bro? Aquí hay una fogata, Sebas Tengo mecos, pero Necesitamos ni idea Ah, no Pues ya, ya Vente con el aire Igual el borde está pa' acá Ah, bueno Sí, échatelos a la verga Es lo que dices Exactamente lo que dices Mira Pues aquí también tengo mecos ¿Y sabes qué voy a hacer? Pues échatelos Me vale verga Yo tengo pulida No, me los voy a echar con seados Porque soy un buen amigo Ah, pito, pendejo Eh, espera Ah, ya Cállate Sí, ya Ya más mecos Acá más mecos Vengan Ay, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Espera, espera Y se los echa solo Ya ni tienes Ya ni tienes, Barca No importa Yo quiero 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 ¿Cuántos aves tienes? De curiosidad Eh, ¿de cuántos parezco? Bueno Tu skin Se ve de la chingada Pareces de 90 Claro que sí Ese güey Ese güey Ahora sí Está bien ya ¿Es verdad, pendejo? 19 19 19 ¿A qué te dedicas? Eh, ¿ahí está? Sí ¿Y ya? Sí, sí, sí Ah, está bien Sí, piensa que yo Siempre voy a ser relevante El pendejo No está planeado su futuro Ah, no O sea, suponiendo A ver te corro ahorita ¿Y luego? Le han pasado varios ¿Eh? Pregúntale a Mitsu ¿Qué pedo? Lo De que en la calle Ahí Viendo en limosna Me estoy tirado Con un letrero Edito videos Le editaba al dedo Edito videos Para 15 años Bueno, pues también No te lo olvides Apenas pasó uno reciente El Tommy Ah, sí, sí, sí Cómo olvidarlo Buen editor Buen editor ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente, gente! Ok, ok Ok, ok Este va a ser el rey malo Le di Noventa a dos bueyes Son girasoles No No, no me dejó de editar ¡Gente, gente, gente! No ¡No mames, barca! Güey, porque está ahí Estaba haciendo este pendejo Atrás de la pared Y luego no me editó La mamada Una buena, buena, buena Atrás, 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 atrás Izquierda, 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 izquierda ¡Cállate! Izquierda, izquierda Ay ¡Gente, gente! Espíritu en Bteche ¡No, la verga! ¡Gracias!